El Nacional llegó a la Liga con humildad y una organización seria, aunque por un momento peligró su participación. Pero una alianza con el municipio de Montehermoso lo levantó y logró grandes cosas, hasta su reciente descenso. Arrancamos este Top 5 con los momentos del Nacional en lo deportivo y dirigencial en sus dos temporadas de la Liga Nacional A. Puesto número 5. El Club El Nacional de Bahía Blanca adquiere una plaza libre de TNA para la temporada 2003-2004, logrando una campaña debut soñada con el tercer puesto final. Las dos siguientes también lo tuvieron como protagonista, pero para la 2006-2007 se vio en problemas y se dudó de su participación, hasta que logra la alianza con la Municipalidad de Montehermoso. Así arranca la temporada que terminaría en un final a toda orquesta para los muchachos de Juan García. Y Ascenso a la A junto con Independiente de Neuquén. El nuevo campeón del TNA, del Torneo Nacional de Ascenso, se llama El Nacional Montehermoso. Bueno, así son las cosas. Armamos bien el equipo, trabajaron muy bien los chicos y pudimos ganar. Puesto número 4. Como promoción al recién ascendido y a la ciudad balnearia donde hizo de local, le fue asignada la organización del cuadrangular final de la Copa Argentina 2007, que ganaría finalmente regatas corrientes en un partido que terminó con escándalo por los vándalos de la parcialidad de Peñarol de Mar del Plata. Puesto número 3. Esa temporada debut en la Liga, El Nacional sorprendió al terminar quinto en la temporada regular a tan solo un punto del cuarto, Peñarol, lo que le valió ser considerado como la revelación del torneo. Con el 5 en la espalda y en la reclasificación, venció 3-1 a Benur, pero luego cayó 3-0 en cuartos de final ante Peñarol. Puesto número 2. Como nota de la gran campaña debut del Nacional, Juan Andrés García fue elegido por sus pares en la votación anual de la Coditep como el mejor de la temporada y luego fue premiado el escolta Federico Ferrini como jugador revelación de la 2007-2008. Puesto número 1. Como ocurrió tres años atrás, volvió a carecer de gran apoyo para conformar un plantel competitivo y Juan García debió armar un equipo con muchos juveniles. Fue una temporada complicada, agravada por la lesión de Fabián Zadi a mediados de enero y el final de la serie regular. Lo vio en el decimocuarto puesto, con ventaja en los play-offs por la permanencia ante Lanús. Eso no fue suficiente, ya que en el segundo encuentro perdió en Montehermoso y luego en el sur del Gran Buenos Aires perdió ambos juegos, lo que concretó su descenso y regreso al torneo nacional de ascenso. Cuando uno no puede estar en el mercado de los fichajes muy fuertes, no tenemos poderío económico de recambio de extranjeros. Bueno, la cosa está claro que se complica.